que también ha sido bastante densa. Para esta tarde en Guadalajara, parcialmente soleado. Les reitero los 28 grados que esperamos, la probabilidad de precipitación en un 20 por ciento y por la noche, 20 grados, fresco, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. La probabilidad de lluvia va a mantenerse durante el próximo viernes, jueves, también durante el miércoles, esperamos, bueno, de aquí hasta el fin de semana, le adelanta esta precipitación, nubosidad media, actividad eléctrica, 16 a 18 grados como valor mínimo, máxima de 26 a 27 grados y también constantemente un ambiente cálido por las tardes. En Puerto Vallarta, 32 grados, medio nublado con chubascos ocasionales, el próximo miércoles y jueves caluroso por la tarde, pero también con chubascos vespertinos, la máxima entre los 31 a 32. En el caso de Tepatitlán, observamos la probabilidad de lluvia apenas en un 20 por ciento, al menos en Tepatitlán con condiciones más estables, el cielo medio nublado esta tarde y la temperatura cerca de los 28 grados. Hasta aquí la información, nosotros continuamos con más. Muy buenos días.